Hola, muy buenas. Mi nombre es Gonzalo Alonso y os doy la bienvenida a la segunda parte del reportaje a Benny Fernández. Estamos aquí en Vigo, en el Parque de Castrelos, un lugar muy especial para nuestro entrevistado, ya que desde aquí, hace 40 años que salió con su Porsche 911 para ganar el que sería su primer Rally Rías Bajas. Quedará hasta el final del vídeo porque se viene un reportaje muy interesante. Comentábamos el año Mario Pinto, pilotando varios modelos como el 31 Ava, que ya hablamos, el Open Ascone ha funcionado o un Golf. El Golf fue un Rally, que claro, lo que era el Rías Bajas, que realmente era un Rally en el que tendríamos una ilusión, sobre todo los que somos de Vigo por correr, al ser en la época del verano, en agosto, los equipos oficiales, aparte que algún Rally tampoco Rías Bajas fuera puntuable, lo que ocurría es que en el mes de agosto cogían vacaciones. Entonces, hubo durante muchos años que no se corría el Rías Bajas o porque el equipo oficial estaba cerrado en vacaciones, iban de vacaciones y el rally que coincidía con las vacaciones de los mecánicos no lo podíamos correr o porque no había sido puntuable. Entonces, hubo un año en que para correr el Rías Bajas un amigo mío me prestó un gol GTI para correr el Rally y salí aquel Rally con el gol GTI. Era de Urrutia. Urrutia era un señor de Bilbao que éramos amigos y que me lo prestó desinteresadamente. En ese rally hubo una incidencia y es que en un tramo el coche que salía delante mía tuvo una salida de carretera, se quedó atravesado y cuando yo llegué no podía pasar y se provocó que no pudiese pasar ningún coche más y al acabar el tramo lo que hicieron es me descalificaron porque consideraron que yo corté el tramo cuando realmente tenía dificultades, no podía pasar en aquel momento, claro, después cuando movieron el coche, pues sí, ya podía pasar, pero claro, yo ya llevaba parado allí pues X minutos y por eso se anuló el tramo y yo quedé descalificado del Rías Bajas con el gol GTI, que fue el único rally que hice con ese coche. En el 81 volviste a un forescore, ¿por qué al final nos acabó cojando una temporada con este coche? Tuve la oportunidad de que un catalán que no recuerdo exactamente si fue Vilo Oliveras o Eduardo Bonet que tenía un escor grupo 4 de aquellos, como la experiencia que había tenido del escor era tan buena y que me gustaba, pues consideré que era un coche ideal para hacer todo un campeonato y poder ganar. Realmente lo que pasó es que hice el primer rally en el que tuve problemas y se rompió y después hice la subida a Manzaneda con el coche, que ganamos la subida a Manzaneda y al acabar la subida a Manzaneda estaba José Graña viendo la subida y así como acabó, acabé la subida me dijo te compro el coche y le vendí el coche, el Escort y entonces me duró solo lo que fue esas dos carreras y la idea fue venderlo porque ya se tenía la idea de coger lo del Porsche 911. Y llegó un modelo que marcó cuatro años seguidos en tu palmarés, el Porsche 911, ¿por qué te centraste en este modelo? Viendo todo lo que nos había pasado de los mantenimientos, como hablábamos antes, tanto en el Escort como en el 131 Avar que eran coches en los que o tenías un presupuesto alto para hacer bien los mantenimientos o podías hacer una carrera así francamente muy bien y ganarla pero si no tenías presupuesto para los mantenimientos o lo que era un campeonato no iba a ser posible. Y lo que sí aparecían ya unos coches que eran ganadores, que los mantenimientos eran sencillos porque realmente el coche era muy fiable y no rompía prácticamente nunca, que era Porsche. Entonces ahí apareció la oportunidad de coger un coche que había sido de Jean-Pierre Nicolás y que había ganado un Monte Carlo y con Bernard Vara, que era un francés que sabía cómo llevar el mantenimiento de este Porsche, llegamos a un acuerdo e iniciamos unas temporadas maravillosas con Porsche. A la par del Porsche, también apareció un nuevo patrocinador como Gela. ¿Cómo surgió? Bien, como ya teníamos el tema de la idea que había que buscar presupuesto y conseguir sponsor habíamos conseguido ya con la competencia Cibie o Gela. Entonces apareció, todo el mundo iba con Cibie y yo tenía los de Gela que me propusieron que querían a alguien que estuviese allí en cabeza y a dar a conocer lo que eran los Gela cuando el 90% iban con Cibie. Entonces de esta forma se volcaron en un coche que era ganador, que era el que yo tenía y fue el sponsor que me permitió iniciar esa temporada, que fue una temporada francamente muy buena. En ese 81 realizaste una magnífica temporada. ¿Cómo fue la lucha con el temido estratos de elaboración que comentamos antes en otros años? Pues, hombre, realmente la pelea aquí era siempre de un tema presupuestos porque mientras salíamos con neumáticos adecuados y cambiábamos a neumáticos siempre que lo necesitábamos, logramos ganar. Pero el capítulo de neumáticos en esa época, que podías cambiar neumáticos en cada tramo y poner compuestos muy blandos, pues era un presupuesto muy grande. Entonces si tú querías mantenerte siempre en cabeza, tendrías que ir siempre con los neumáticos por lo menos adecuados en cada momento. Y el presupuesto no permitía ir cambiando neumáticos por tramo, que era un poco lo que hacía todo el mundo. Y nosotros otábamos, alargábamos, poníamos un compuesto más duro en el que no hacíamos los tiempos que podíamos hacer con un compuesto blando, pero lográbamos acabar los rallies y el presupuesto daba para al final llegar hasta el final de temporada. ¿Qué apoyo recuerdas en este temporada 81, además de los comentados? Bueno, había pastillas de freno que eran neto, también había ferodo neto, pasaba un poco como los faros. Casi todo el mundo llevaba ferodo y yo llevaba neto. Yo llevaba lo que no llevaba casi todo el mundo, incluso hubo unas temporadas de Porsche que debido a lo que comentábamos, que el presupuesto de neumáticos era un factor importantísimo, acabé llevando Pirelli cuando Pirelli no tenía ni camiones ni furgonetas como tenía Michelin para hacer todos los cambios de neumáticos que querías hacer. Entonces yo corrí unas temporadas con neumáticos Pirelli, que no eran los que iban del todo como era necesario, pero porque conseguía que me lo regalaran, cosa que Michelin tenía que comprar. Cuéntanos cómo se planteó la siguiente temporada de 1981. Bueno, ahí al haber hecho una temporada de 1981 francamente bien, con buenos resultados, ya había aparecido un equipo, un sponsor en España, que era una marca de tabacos, que era Rotmans, entonces me propusieron el correr dentro del equipo Rotmans, con un presupuesto ya muchísimo mejor y unimos lo que era el equipo, lo que era el patrocinio de Rotmans con Gela, que seguíamos llegándolo y con Neto. Entonces ya el presupuesto era mayor y se inició toda esa temporada con un equipo que publicitariamente era bueno, porque llegamos a hacer varios coches dentro del equipo y el objetivo de Rotmans, que era hacer publicidad de su tabaco, llevaban acompañado a todo lo que era el equipo de competición, venía acompañado con un tema marketing muy fuerte para lo que eran los rallies en España, que es decir, que no estábamos acostumbrados a que un sponsor acompañase no solo el coche que corría, sino todo lo que lo acompañaba alrededor, que eran aquellos furbones que traían, que vendían camisetas, chalecos, cazadoras, todo, pues hubo unos años ahí que animó muchísimo lo que era el campeonato de España. En el 83 se repartió un presupuesto con otros dos pilotos punteros como Echevers o Pinheiro o el mismo Gordeluf. ¿En qué te repercutió estando el mismo equipo? Realmente no me repercutió mucho a mí porque mi presupuesto lo seguíamos manteniendo. Hombre, a lo mejor en vez de tres coches y hubiese estado solo uno, pues hubiese tenido yo un presupuesto más alto para poder tener mejor el coche y mejor entrenos y poder pelearme más por la victoria. Pero bueno, lo cierto es que dentro del equipo, como dentro de los tres coches yo seguía haciendo los mejores tiempos, pues yo seguía siendo un poco como el piloto puntero dentro del equipo y tenía el presupuesto que habíamos pactado. No obstante, como siempre, la competencia de fuera ya empezaron a surgir otra serie de coches en el campeonato en el que no era fácil ganar porque todo el mundo mejoraba, todos los presupuestos aumentaban para todo el mundo y nosotros, pues el coche que en el 81 había sido un coche con el que ganábamos y esto, pues ya en el 82 era más difícil y en el 83 seguíamos dentro del equipo Rotmans, pero Porsche no mejoraba el coche de Rallys como mejoraban los otros coches. ¿Se notaba el presupuesto con otros pilotos oficiales como Renault? Sin lugar a duda, claro. Ya yo que había estado en la época del 77, 78, 79 con un equipo oficial, Renault concretamente con el R5 Turbo y después con algo como el Masi Turbo era un presupuesto sin límite, por decirlo de alguna forma. Y un poco ocurría lo de siempre, nosotros íbamos con la Spirelli, nosotros con Michelli, todos unos podían cambiar, poner compuestos de goma que hacías 5 kilómetros de tramo y ya los cambiabas y nosotros no podíamos ir al mismo ritmo de presupuesto ni de cambio de neumáticos que hacían los demás. En el 84 llegó el VLGSC RS. ¿Cómo fue el cambio? El coche cambió radicalmente. Para mí el coche se volvió mucho más fácil de conducir, lo que era el Grupo B. No ganamos potencia, sino que teníamos algo menos de potencia, pero Porsche ese año se había involucrado en alguna carrera también del Mundial y pretendió estar allí y por eso hubo la mejora lo que era en el Grupo B de Porsche, ¿no? Y pasamos a la carrocería en vez de ser un Grupo 4, era un coche que partía de la carrocería de un 911 Turbo, los brazos de suspensión cambiaban completamente, incluso llevabas distinta medida de neumático en el tren trasero que en el tren delantero, me refiero de diámetro. Llevábamos en el tren delantero llanta 15, en el trasero llanta 16 y el comportamiento del coche se había vuelto muchísimo más fácil de conducir que el Grupo 4. ¿Qué nos puedes comentar de tus rivales en esta nueva temporada 84? Bueno, ahí ya aparecieron... Bueno, había ya alguien que después llegó a ser campeón del mundo, que era ya Carlos Sanz, porque los años anteriores en el equipo estaba genito, y yo creo que ese año... Supongo que no lo recuerdo exactamente si ya estaba Carlos Sanz en Renault, pero pienso que sí, que en el 84 ya estaba Carlos Sanz. Bueno, ya aparecían los Opel Manta, apareció el equipo oficial Opel, con el cuñado de Carlos Sanz, con Oñoro, con Manta 400, es decir que Zanini ese año, pues creo que lo hizo con Ferrari, y entonces ya la competencia pasó a ser mucho más grande. Bení Fernández, piloto de Rotmans, contaba este año con un afinado Porsche 911 Grupo B, preparado por Vara, y daba una potencia de unos 280 caballos, que unidos a la pericia del piloto, daban a este equipo como un favorito más del campeonato. Lo idóneo sería tener ruedas adecuadas en cada tramo, y el ritmo que se está corriendo es fuertísimo, y esto hace que ahora en este momento esté un poco cansado, descentrado, porque llevo muchas cosas en la cabeza, no tengo quien me diga las ruedas, sino que yo mismo tengo que ver la rueda, las asistencias, el coche, bastante trabajo. La razón definitiva, y de una vez por todas, y aclarémosla, ¿por qué Bení no participaba en el Costa Brava? Bueno, no teníamos el coche listo para el rally Costa Brava, eso ya era un motivo fundamental, y después un problema también, no nos vamos a engañar de dinero, es un rally muy caro debido a la tierra, y que se destroza el coche. La lucha se preveía movida entre Arqué, Puyol y Santa Creu, mientras que en el Grupo N, la lucha se centraba por primera vez en todo el campeonato, y quedaba a 21 segundos del piloto del Porsche. Oñoro con el Opel Lascona 400 de fábrica, y Borja Moratal con el Talbot Sambo oficial, completaban la clasificación de los cinco primeros lugares. El Grupo A se lo adjudicaba Santa Creu, a pesar de algunos problemas, después de que sus más directos rivales, Arqué y Puyol, Bení Tortiz y su R5 Turbo, Bení Fernández y su Porsche, y Oñoro. Cerraste la etapa porche ganando en Andorra. ¿Qué recuerdo tienes cuando se fue este modelo? Para mí fue unas temporadas fantásticas, porque aparte de ganar muchos rallies, pues que sí, hemos ganado. No hemos ganado el campeonato nunca, pero siempre estábamos en la pelea para poder ganarlo, y en la que nos hemos divertido, yo personalmente me divertí durante esos años mucho, y que Porsche, ya no solo en el tema competición, sino que yo en esa época había iniciado un negocio de automóvil en Vigo, que era el concesionario Porsche y SAP, pero Porsche que lo empecé en el 81, entonces para mí ya tenía una vinculación, no solo deportiva, sino comercial también. El cambio volvió a ser otra vez a un equipo oficial en que el presupuesto es grande y que puedes otra vez a volver a disponer de neumáticos y de entrenos y de coche de entrenar bueno, no hay límite de días para entrenar, pero como siempre, el Manta sí era un estilo del Ford Escort a la hora de conducirlo, pero corriendo corría más que, por supuesto, que el Escort, y era más eficaz, pero un coche fiable completamente, quiere decir que prácticamente era inrompible el coche, pero nos surgió ahí la competencia, ya no era los anteriores coches, sino que ya apareció el 037, que ya era un coche imbatible en el Mundial, en el que la pelea era terrible para poder ganar con un Opel Manta a los 037. Después de adaptarse a la conducción de mi cara del Porsche, ¿cómo te encontraste con un Opel Manta 400? Para mí fue francamente fácil, porque la conducción de Porsche era mucho más difícil que había sido la del Ford Escort, por ejemplo, entonces volvió a ser algo que no me resultó difícil, me resultó francamente fácil, y de hecho creo que las temporadas de Opel, sobre todo en el Manta, fueron unas buenas temporadas en las que nos peleábamos con todos los rivales que había en aquel momento y estábamos en línea con ellos, entonando con ellos, en cualquier rally, daba igual que fuera de asfalto, de tierra, en mojado, que del europeo, quiere decir que estábamos siempre en línea con los mejores. En este año 85 volviste a Rallys del Europeo, ¿cómo fue la experiencia? Claro, la gente que corría los Rallys de Europa corrían ya con los 037 y con coches, y ya teníamos los Audi también, los Audi 4 que estaban ahí, entonces que eran cuatro ruedas, aparecieron coches que eran los cuatro ruedas motrices en el que en tramos de tierra o tramos en lluvia, con dos ruedas motrices trasero, era prácticamente imposible ganar a pilotos de la talla que corrían el europeo, porque en aquella época, no como hoy, el campeonato de Europa, las personas que corrían, los pilotos que corrían el europeo, eran prácticamente lo mismo que si corriesen el mundial. En 86 se presentó con la mayor rivalidad de vehículo del grupo B. ¿Cómo te defendiste con un coche inferior? Pues, lo que era el campeonato de España, en los Rallys que había dificultades, como fue el Rally de Lugo, el San Froilán, que llovía, había niebla, pues logramos estar ahí siempre peleándonos en la cabeza, hasta que tuve un toque, una aleta, entonces perdimos tiempo, pero logramos estar casi en los tiempos de ganar el Rally, y optamos por ir a Rallys con más dificultad que eran los europeos, a Rallys de Europa, y ese año hicimos tres Rallys del europeo, aparte de los que corríamos en España, que fue el Arenas de Oro de Bulgaria, el Halkidikis en Grecia y el Jurnro en Alemania. De los tres ganamos lo que fue el Arenas de Oro y quedamos terceros o cuartos en el Halkidikis y en el Jurnro. Ahí corríamos grandes riesgos, sobre todo en el Rally como el Jurnro, porque era por campamentos militares, en que había parte del tramo, aparte de asfalto había tierra, y nosotros votábamos siempre por hacer todos los tramos con ruedas racing de asfalto, y hacíamos la tierra incluso con las ruedas racing, para compensar un poco que los otros coches eran cuatro ruedas motrices y nosotros poder equilibrar un poco el tema. Ganábamos lo que era la clasificación de las dos ruedas motrices y lo ganábamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, yo en principio la idea antes de empezar el Rally era intentar estar cerca de Serbia. Con los 30 segundos de penalización quizá me he ido un poco abajo y Jaime Pono me lo puso la cosa muy difícil y yo quizá me hundí también un poco y el rendimiento del motor no era lo más óptimo que se podía esperar, ¿no? Al final creo que hicimos una remontada muy grande, íbamos muy deprisa y nos acercamos a él de forma que lo forzamos a que él también cometiese algún error. La cosa ahora se nos ha complicado al ganar Serviá y en este momento, aunque seguimos primeros en el Campeonato de España, Serviá pasa a ser como el máximo favorito. ¿Se dice, se dice simplemente, de que Arquete favoreció? Yo pienso que el que haya visto el Rally habrá comprobado que de favorecerme en absoluto y si alguien se paró en ver los tiempos habrá visto que no porque en cantidad de tramos hemos hecho el mejor tiempo. Entonces, a mí, mientras yo voy rodando en cabeza y hago yo los mejores tiempos, nadie me tiene que favorecer en absoluto. Bueno, ¿por qué esos nueve minutos, o segundos, perdón? No, lo que ocurre es que hemos perdido cuatro minutos en un tramo con un pinchazo en la primera etapa, hemos quedado descolgados de la cabeza y cuatro minutos en un Rally es muy difícil recuperarlo. Es decir, que se está peleando al segundo en cabeza y eso influye. Después, al ir remontando ese tiempo que habíamos perdido, tuvo una pequeña salida de carretera y nos ha hecho perder otra vez algún tiempo, pero bueno, al final hemos hecho terceros y no estuvo nada malo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! En el 87 los Rallys vieron un cambio total, quizás hacia atrás. ¿Cuál es tu opinión? Para mí fue un cambio hacia atrás total porque pasamos de coches de 300 caballos y tracción trasera o cuatro ruedas motrices a, en el caso de Opel, lo que tenía Opel era el Opel Kadett. Pasamos un tracción delantera al principio de 150 caballos. Entonces, bajar, retroceder, tanto en potencia como en forma de conducir. Porque un tracción delantera, hombre, yo tenía muy poca experiencia. Tenía la época aquella del Rally que comentamos antes del Gol GTI. Pero no tenía mucha más experiencia y yo pienso que fue un cambio hacia atrás total. Pero debido a que en este caso el equipo Opel no tenía un coche competitivo debido a la reglamentación de ese momento para poder estar ahí. Aunque el Opel Kadett se fue mejorando, sin lugar a duda, el equipo quien lo mantenía eran los Meikon, que eran unos mecánicos estupendos que estaban en Madrid. El coche sí aguantaba y sí resistía. Pero cuando se pasó al 16 válvulas, que al principio era un 8 válvulas el Cades, pues teníamos ya más potencia, pues 180 o 200 caballos. Pero teníamos el problema de las tracciones porque lo que eran los palieres no aguantaba. Es decir, que fue una evolución en que la sufrimos bastante. Llegaron tres temporadas con un coche en general, el resto. ¿Cómo conseguías motivarte con el Opel peleando contra el coche de 300 caballos como el Ford Sierra o el Nube M3? Bueno, pues un poco francamente difícil. Lo que sí notamos debido a lo que comentaba, como los Meikon eran muy profesionales y hacíamos todas las mejoras posibles. Empezó a haber como una clasificación de los tracción delantera. Era un poco, pues bueno, dentro de la tracción delantera vamos a pelearnos ahí con los demás coches que había, que era Volkswagen y Peugeot. Y pues nosotros fuimos evolucionando de forma que al final, pues sí lograbamos ya pelearnos con ellos, pero nunca con los coches de 300 caballos. Quiero decir que lo que era el Sierra y lo que era el M3, pues era impensable ganar con un coche de estos al M3 o al Ford Sierra. Aparte de que, evidentemente, los pilotos, me ha venido a la memoria, el Ford concreto ya no fue solo Zanimi, sino después incluso Carlos Sanz estaba dentro del equipo Ford. ¿Cuándo decidiste abandonar la competición activa después de tantos años como piloto puntero? Bueno, en el 1989 fue para mí el último año de competición y dentro del equipo, pues yo también no estaba, tengo que reconocerlo, muy motivado, debido a que nunca estabas entre los cinco primeros, pero nunca podías optar a ganar ni un rally, ni un tramo, ni ser primero en ninguno de los rallies, ¿no? Y yo ya había iniciado una serie de negocios, por tanto tenía una serie de empresas que habían crecido mucho, como era lo que era la concesión de Porchisap, pero ya tenía el concesionario también Honda, ya tenía otros negocios de panaderías y pastelerías que me robaban o me exigían el estar más tiempo en Vigo y lo de entrenar, lo de ir a correr los rallies, pues eso requería 150, 200 días al año estar fuera de Vigo. Entonces, debido a que el coche no era lo suficientemente competitivo, me fui desmotivando y empecé a centrarme más en el tema de negocios, de forma que ese año incluso no acabé ni la temporada, sino que a media temporada de Jelé Corre. Casi diez años después, volviste a ponerte el caso con el equipo Lumpel, de nuevo con Porche. ¿Cómo surgió este proyecto? Bueno, esto había una persona que era un cliente mío en el tema de concesionario Porche y en aquel momento yo también tenía el de Ferrari Maserati y montó un equipo de competición que corrían los hermanos Vallejo con Porche, yo colaboraba con ellos y decidieron traer un coche para hacer los clásicos de velocidad, no los clásicos de regularidad. Trajeron un coche, pero yo personalmente creo que se equivocaron un poco a la hora de comprar aquel coche, porque sí compraron un coche estéticamente muy bonito, que era carrocería de un RS, pero la mecánica no era la adecuada para hacer rallies, porque requerían los rallies un coche no tan ancho, sino más estrecho y con un motor que fuese llevadero para hacer los rallies, que necesitas tener bajos y poder disfrutar del coche. Entonces, por desgracia, pues el motor ese no funcionaba de ninguna manera y a los rallies que salimos no hemos podido acabarlos ninguno, porque siempre hubo algún problema de motor. Bueno, Beni, ¿es posible verte luego fundando el modo de carreras? Hombre, pienso que difícilmente va a ser posible, porque lo tengo bastante fuera de mi cabeza. Incluso ese año, ya teniendo yo mucha edad, que hice lo de los rallies de regularidad sport, tampoco estaba con la idea de volver a... lo hice un poco más como un aficionado y que me lo pedían que lo hiciera, pero no con una mentalidad como la que tenía hasta 1989, que era de ganadora y de competir por ganar. Entonces, ahora más bien si algún día hago algo, será algo de regularidad, pero más en plan de gastronómico turístico que de velocidad. ¿Qué recuerdos tienes de tus copilotos y alguna anécdota curiosa? A ver, realmente tuve una serie de copilotos a lo largo de los años. Hubo... vamos a empezar por el que fue como más fiel o el que tuve en distintas etapas, pero durante muchísimos años, que es José Sala. José Sala estuvo conmigo prácticamente en todas las etapas. En las etapas de Reverter, en la etapa del 131, en las etapas de Porsche, en las etapas de Opel. Entonces, con José Sala es como si fuésemos hermanos. Seguimos teniendo muchísima relación. De hecho, cuando él empezó a correr conmigo, pues él tenía 17 años, quiere decir que 18, y hemos estado hasta hoy en día, pues juntos, tanto en el tema del coche de copiloto, como a nivel negocio, seguimos manteniendo esa unión. Después tengo otro copiloto de esa época, es Antonio Ñete Doural. Ñete, pues, he tenido la suerte de tenerlo conmigo en el Costa Brava del 77, por ejemplo, que ganamos y en algún rally más. Conviví con él. Ñete tuvo una etapa en la que después se hizo yogui, y claro, paseo de ser una persona que comía de todo, vistes, carne y todo, y que cuando se hizo medio hindú, medio yogui, pues, era vegetariano, y me hacía gracia esa actitud que había cogido, pero también es de las personas, de mis grandes amigos, que después trabajamos juntos durante muchísimos años, y con el que sigo teniendo una relación magnífica. De hecho, seguimos viéndonos con mucha frecuencia, porque él es una bellísima persona, y se preocupa él mucho más de llamarme a mí, y de preocuparse de estar conmigo, que al revés, yo de él. Pero bueno, creo que los amigos en eso sabemos perdonarnos. Hubo un copiloto, que fue Miguel Brasa, que fue en la época de Reverter, con la que corrí algún rally del Campeonato de España, y un Costa Brava, pues, desgracia, Miguel, pues, se murió hace años, y, bueno, pues, es una etapa también con... que tuvo las anécdotas que hemos tenido en cantidad de rallies. En la época de SEA, tuve a Jordi Sabater, como comenté, pues, también mantengo una buena relación con él, con todos mantengo una buena relación, y, con Jordi, pues, conmigo, siempre se portó fenomenal, me presentó a sus amigos, todos sus amigos catalanes, él es muy catalán, muy de la provincia de Gerona, de la zona de arriba de Jordi de Mar, hacia arriba, y con el que sigo hablándome esporádicamente, ¿no? Y otro copiloto con el que tuve en la época de Opel, el Josito López Orozco, con el que también mantengo una magnífica relación, fue mi copiloto en la época de Opel, lo tuve de jefe de equipo en la época de Opel, también, y ahora mantenemos una relación increíble, lo que es el tema del arte, porque hoy, concretamente, los cuadros que hay aquí son de José María López Orozco, ahora se dedica, es artista, a la pintura, pero a la vez, en este nuevo espacio, Beni, él colaboramos juntos, en lo que es el tema todo de marketing, y todo lo que son los catálogos que hacemos, o, concretamente, pues incluso haciéndole una exposición de sus cuadros. Recuérdanos un mecánico que pudo salvar de algún rally en un momento comprometido. Bueno, todos, a ver, hay que reconocer que al principio de todo, en la época de Reverter, y así los mecánicos sí nos solucionaban, en la época de Reverter, lo que eran las gasolinas, aceites, pero no había posibilidad de grandes cambios de piezas, porque tampoco lo teníamos, pero en la época del equipo oficial de SEA o de Opel, pues ahí los mecánicos sí trabajaban increíble, y llegaban a cambiarme cualquier pieza del coche, para poder continuar. De hecho, en Opel, pues algún golpe que he tenido, pues lograban ponerme el coche en marcha otra vez, y poder seguir en el rally, como si no hubiese tenido ningún accidente. Cuéntanos, ¿qué hubiera pasado, si no parece, este en la Reverter? Hombre, pues yo seguramente creo que no hubiese pasado de ser el mero piloto, de hacer alguna carrera en Galicia, y alguna salida esporádica, que es lo que había hecho yo con los 1430, tanto el 1430 como con el motor 1006, y alguna carrera que he hecho en Mini, pero creo que no hubiese pasado de ahí. Quiere decir que Stanislao Reverter es realmente la persona que me ha permitido llegar a ser lo que fui después en los rallies. ¿Qué patrocinador a recordar llegó en el momento perfecto? A ver, sin lugar a duda, Gela, cuando fue la época de Porche, y acompañado de Rotman, sin lugar a duda, fue lo ideal, de hecho esas cuatro temporadas para mí son con las que recuerdo mucho mejor. Bueno, Benny, muchas gracias por estas magníficas anécdotas, espero que a todos vosotros os haya gustado. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí esta magnífica entrevista, espero que a todos vosotros os haya gustado, si es así, dejar un buen like, suscribiros al canal y activar la campanita para que os lleguen notificaciones de vídeos similares. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!